Espere que ahí ya quedo grabando Se ve como viéndose, ¿no? Ah, pero solamente había un man con fierro No, el negro tiene Y el otro también, el otro había un 38 Uno tenía una 9 y el otro tenía un 38 Y el otro tenía otro Una 7 Ahí caí, lo coge un man de una moto a los dos Ahí si ve, iba a volar